Los funcionarios judiciales se sienten ninguneados por la ministra Isabel Job y así lo han expresado este martes a las puertas de los juzgados de San José en Cádiz y cuando cumplen su segundo día de huelga indefinida tras un mes de paros parciales. Se trata del 93% de la plantilla de trabajadores públicos de los servicios judiciales, 45.000 funcionarios a nivel nacional, unos 1.500 en la provincia de Cádiz y reclaman negociar la aplicación de la nueva ley orgánica de eficiencia organizativa que afecta al desempeño de su labor. Las protestas están ocasionando la suspensión de juicios y paralización de acciones judiciales. Que somos totalmente ninguneados por la ministra, que no les interesa ya el problema no nuestro, que para nosotros es lo más importante, sino el problema de la ciudadanía. Los ciudadanos están sufriendo una justicia que si ya era lenta, ahora es muchísimo más lenta porque se están suspendiendo 300.000 juicios, creo que en el cálculo eran millones de actuaciones judiciales que están paralizadas. Estos funcionarios han protagonizado una manifestación por la avenida principal de Cádiz desde los juzgados de los Balbo hasta la subdelegación del gobierno, al que exigen negociación para la mejor estructuración y definición de su trabajo, además del incremento en los sueldos, un aumento que sí han conseguido jueces y fiscales, con una subida retributiva de unos 450 euros brutos al mes. Se ha solapado el intento de huelga de los jueces, pero porque no han hecho, han hecho simplemente una amenaza de huelga, con cinco reuniones, nosotros solo dos, y han llegado a un acuerdo que se firmará probablemente hoy, a nivel retributivo. La ley esta que están intentando imponernos por la fuerza, que es la ley de eficiencia organizativa, que en principio parece una cosa muy, muy buena y que de verdad podía funcionar muy bien, el ministerio se niega a negociarla con nosotros, a pesar de que va a cambiar nuestras condiciones laborales. Queremos que la administración sea eficiente, los primeros que estamos deseosos de que sea así somos los funcionarios. Las reivindicaciones no solo son subida salarial, que esa también es importante, sino una paralización de una ley orgánica de eficiencia organizativa que cambia lo que son las condiciones de trabajo, la movilidad, y es muy dañina para todos los funcionarios. La protesta de este martes en los juzgados ha comenzado con una teatralización sobre la situación de los funcionarios que se sienten invisibles ante el gobierno. Los papeles principales en esta representación han sido para una justicia ciega y la ministra Pilar Job ataviada como en su última visita a la provincia para acudir a la Feria de Jerez. Según los sindicatos del Comité de Huelga, CESIV, STAG, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, Comisiones Obreras y UGT, el seguimiento de la huelga ha sido en la capital gaditana de entre el 65 y el 70% de la plantilla.